Lo importante precisamente es que tenemos el privilegio y oportunidad de poderlo hacer en su gestión a la autoridad. Nos dice que podemos hacer el 50% de afluencia, pero vamos a consagrar y dedicar esta reunión pidiendo en el Espíritu Santo que Él nos cubra con su sangre preciosa. Realmente en cualquier lugar pudiera haber contagios y focos de infecciones, pero esta es la casa del Señor. Y en este lugar adoramos su nombre y lejos de que alguien se contagie o que sea un foco de infección, en el nombre de Jesús declaramos que este es un lugar donde la gente sana y encuentra fortaleza y salud, sanidad en su alma. Y estoy seguro y convencido de que el Espíritu Santo obrará nuestras vidas y nuestros corazones. Espíritu Santo, gracias por esta mañana, este día, esta reunión que podemos estar juntos. Dedicamos este tiempo para Ti, Señor, y te glorificamos, Señor, porque Tu nombre es digno de alabanza, Tu nombre es digno de honor y gloria. Nos gozamos de poder estar juntos y de exaltar Tu nombre, Dios, porque Tu nombre es grande, todopoderoso y no hay otro nombre dado a los hombres, solamente el nombre de Jesús. ¿Qué te parece si le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores? Hoy tengo vida y esperanza, lo siento todo amor. Ahora te parece si le damosơm de alabanza a los hombres, aunque la gente sana y diemán, borthonda se salah. Sé que no merecía nada más tu perdón de amor. Mi corazón es tu morada y ahora aquí te sois Me vuelvo a empezar con el patas Tu amor, la llora de tu vida, mi nueva vida Tu amor, la llora de tu miseria, la llora de tu miseria Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi alegría Con tu amor, mi amor Sé que no me decía nada, hasta que no me doy Mi corazón es tu morada y ahora aquí te sois Me vuelvo a empezar con el patas Tu amor, la llora de tu miseria, mi nueva vida Tu amor, tu miseria, mi nueva vida Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi alegría Con tu amor, mi amor En este lugar amamos y glorificamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo Vamos a decirle con todo el corazón Te seguiremos Señor, te amaremos Levanta tu voz Levanta tu voz Te seguiré, te seguiré Te seguiré, te seguiré Te amaré, te amaré Te seguiré, te seguiré Te seguiré, te seguiré Me amaré, me amaré Amor, me dio alegría, me dio la vida Amor, me dio mi tristeza, mi amor en cresta Cristo Jesús, Cristo Jesús, tú quieres mi alegría Con tu amor, me dio alegría Me seguiré, me seguiré, me amaré Me seguiré, me seguiré, me amaré Me seguiré, me seguiré Y a un vida nueva Me amaré, me seguiré, me seguiré Te amaré, te amaré ¡Alaba al Señor! Eres Dios, te levantamos hoy Ganaremos, alabaremos Y jamás, nada nos detendrá Eres digno de toda gloria De todo junio, vienes por siempre Sobre todo Señor Nadie como, nadie como A ti A ti Por siempre te alabaré Día y noche, gloria, yo te daré Por siempre te alabaré Amor sin fin Amor sin fin Luz antes que el sol Tu gloria, que se plena Tu gloria, que se plena Por siempre te alabaré Y noche, gloria, yo te daré Por siempre te alabaré Así Por siempre te alabaré Y noche, gloria, yo te daré Por siempre te alabaré Vamos a adorar al Rey Con todo nuestro corazón Te levantamos Te levantamos Te levantamos nuestro canto Con todo lo que haces vos Como me olvidaré Y noche, gloria, yo te daré Te levantamos Te levantamos Te levantamos nuestro canto Porque lo que haces Dios La gloria te daré Vamos a declarar de Jesucristo Nuestro Rey Él es el vencedor Aleluya El vencedor Cristo es el yo El vencedor Al diablo en la luz El vencedor Cristo es el yo El vencedor Cristo es el yo A toda pobreza Él es Jesús El vencedor Y en el nadie se puede perder Él dijo que Él es la luz Es el camino, la vida y la verdad Vencedor Cristo, vencedor 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 Al diablo en la cruz Al diablo en la cruz Vencedor Cristo, vencedor Vencedor A toda potestad Al diablo A todas potestad Que levantamos Que levantamos Que levantamos Que damos nuestro amor Por todo lo que haces Dios La gloria te daré Que levantamos Que damos nuestro amor Por todo lo que haces Dios La gloria te daré Amén 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 Por siempre te alabaré Mi noche gloria no te daré Por siempre te alabaré Amén Por siempre te alabaré Mi noche gloria no te alabaré Amén ¡Dale un grito! ¡Al rey de reyes! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria al rey Jesús! ¡Gloria a su nombre! Magnífico y glorioso Asombroso y todopoderoso Él es el rey Se llama Jesús Señor estamos en este lugar Buscando tu presencia Buscando tu nombre Adorándolo Pero también buscando Conocerte más Señor Y mientras más te conocemos Más nos enamoramos de ti Rey de reyes Esa es nuestra oración En este día Señor Nos enamores más Y más de ti Señor Quiero entregarte Mis sueños Tu voluntad Haz en ellos Mi corazón Te lo entrego Enamoramos de ti Quiero aprender A escucharte Quiero saber Que es amarte De tu verdad Yo saciarme Enamorame De ti Señor Que tu presencia Me inunde Me inunde Haz de mí Un otro Nuevo Cámbiame Recuerdame Enamorame 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 De ti Quiero entregarte Quiero entregarte Mis sueños Quiero entregarte Tu voluntad Hace en ellos Mi corazón Mi corazón Te lo entrego Enamorame 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 De ti Quiero Quiero aprender Quiero aprender A escucharte Quiero saber Que es amarte De tu verdad Señor Señor De tu verdad De tu verdad Yo saciarme Enamorame 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 Jesús Enamorame 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 Vamos levanta tus manos Dile Enamorame 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 El ser humano Tiene un vacío Y ese es normal Porque ese vacío Tiene la imagen Y la forma De nuestro Señor Jesús El ser humano A veces quiere llenarlo Con adicciones Con fama Con dinero Con títulos Pero ese vacío Solo tiene la imagen Del Señor Jesús Levanta tus manos Y dile Lléname 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 De tu presencia Quiero menos de mí Más de ti Quita lo que no te agrada Transformame Un odre nuevo Duele Duele Porque va en contra De nuestra naturaleza Pero sabes El futuro es glorioso Somos más como Jesús Espíritu Santo de Dios Gracias Gracias Hoy dile gracias Espíritu Santo Porque a veces En las cosas Tan sencillas Tú nos estás Formando Tú nos estás Llenando Y así como lo dice El Salmo 22 Tú habitas Tú habitas En medio De la alabanza De tu pueblo Así es que Demos toda la gloria La honra A Él Levanta una ofrenda De palmas Y dile Eres bienvenido Jesús Bienvenido Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Padre Aleluya Nos gozamos Tanto Alabando al Señor Que quisiéramos Que nunca Terminara este tiempo ¿Verdad? Pero antes De que tomes Tu lugar Saluda a alguien Enfrente Atrás Dile así Échale un cambio De mirada Para que sepa Que estás feliz Y puedes tomar Tu asiento Ahora con El uso De cubrebocas Nos hicimos Expertos En leer Las miradas Cuando sabemos Que alguien Está todavía Como triste Enojado Contento Los ojos Les brillan O están apagados O tienen una mirada O que no durmieron bien Bueno ese es otro tema ¿Verdad? Pero damos gracias Al Señor Porque fue una semana De grande bendición Fueron muchos retos Y a nombre De nuestros pastores Rey y Pati Rodríguez Ellos ahorita Se encuentran En otra congregación Que Centro de Vida Te moalla Vemos como La Palabra de Dios Continúa Y seguirá Y seguirá Y seguirá Porque la Palabra de Dios No la frena Ni una pandemia Mundial Así es que damos Gloria Al Señor Jesucristo Porque Él merece La honra La gloria Y en Centro de Vida Todos los que estamos Aquí presentes Y los que nos ven Por la red social Tengan la seguridad Y la confianza Que lo que enseñamos Es la Palabra De Dios Amén Y bueno pues Tenemos ciertas reuniones Que siempre les estamos Avisando de ellas Hoy queremos tomar Un tiempo Especial Porque mañana Pues en el mundo O nacionalmente Ah de hecho Hay paro nacional Mañana ¿Verdad? Ah ¿Verdad? Es el 10 de mayo Yo lo digo Porque soy mamá ¿Verdad? Y estoy bien contenta Pero Lo del paro nacional Es broma No vayan a decir Porque Linda lo dijo Yo no voy a hacer A lavar trastornidad Bueno Y aquí en Centro de Vida Queremos Festejarlas Pero más que eso También orar Por todas las que somos mamás Es Un gran privilegio De verdad que es un gran privilegio Le voy a pedir a Lore Que pase Porque en la congregación A nombre de nuestros pastores Rey y Pati Queremos darles un presente Pero antes de eso Darles también un presente Por medio de la palabra de Dios Que bendición es Tener algo físico Pero también que bendición es Tener lo más preciado Que es la palabra de Dios ¿Cuántas mamás hay aquí? Levanten su mano ¡Wow! Ahora sí que Hoy ¿Cómo dice? Tenemos casa llena Dios Santo El Señor va a multiplicar Los regalos Lore Pero Sabemos que Dios tiene algo Para nuestro corazón especial Y le voy a dar La palabra a Lore De verdad que En la primera reunión Tuvimos una reunión Muy bonita Y una mamá De verdad nos dijo Gracias por la palabra Y sabemos que viene Del corazón de Dios Hola que tal a todos Bueno son unas breves palabras La predica está a cargo De la hermana Y pues bueno Felicitaciones a todas las mamis A las que no son mamis Pues este También tenemos siempre A un lado A quien podemos ministrar Algún niño Algún sobrino Algún familiar A quien podamos Compartirles un poco De la palabra Y respecto a este Este tema Quisiera yo decirles Que tenemos nosotros Que ser Intencionales A la hora de formar A nuestros hijos En el Los principios bíblicos En los principios De la palabra Debemos ser Intencionales Orientados Y enfocados Porque muchas veces Nosotros Pensamos que Por vivir con nuestros hijos Despertar con nuestros hijos Comer con nuestros hijos Pues ese hecho Únicamente Con eso ya los estamos formando Y pues realmente No es así Realmente Debemos de instruirlos En la palabra Porque sabemos que Pues allá afuera El sistema Si nosotros No nos encargamos De formar a nuestros hijos El sistema Se está encargando De hacerlo Y créanme Que no lo está haciendo De la mejor manera Nosotros Debemos de Dedicarles Un tiempo Para que conozcan De la palabra Para orar con ellos Para instruirlos Así sea nuestro Devocional Porque a veces Nosotros como adultos Decimos Voy a leer la palabra Voy a hacer mi devocional Y cuando tenemos Niños pequeños Decimos Bueno tú Entretente aquí Con estos juguetitos Porque para que no me des lata Pero créanme Que a uno de los bebés A uno de los niños pequeños Existe bastante material Que nosotros podemos adquirir Y créanme Que no es un gasto Créanme Que es una inversión Nosotros tenemos Proverbios 22.6 Donde dice Instruye al niño En su camino Y aun cuando Fuere viejo No se apartará De él Bueno en este punto Algunos papás dirán Bueno es que Yo instruí A mi hijo Y pues él se apartó De la palabra Pero bueno Él se podrá ver Apartado de la palabra Pero la palabra No se apartó de él Y como dice Este versículo Y como dice la escritura Su palabra del Señor Se va a cumplir Tarde o temprano Porque la palabra de Dios Nunca regresa vacía Que nosotros Invertamos tiempo En nuestros hijos No es tiempo perdido Porque muchas veces Pues ya existen El internet En los medios De comunicación La televisión En la misma colonia Pues todo esto Influye dentro De nuestros hijos Formándolos De una manera Que realmente No es la manera Correcta Ya nosotros Podemos ver Que el sistema Ya les está inculcando Incluso en la escuela Ya de manera formal El que nuestros hijos Tengan una idea De la familia Que no es la idea Que quiere el Señor Que no es la idea Que el Señor estableció Y es nuestra responsabilidad Que nosotros Los formemos Los eduquemos Y que Y que no desistamos Porque a veces Algunos papás Podrán decir Yo estoy Yo estoy batallando Con ese tema Porque quiero traer A mi hijo A la palabra Y a veces Mi hijo no quiere A veces Mi hijo está Haciendo otras cosas Pues déjenme decirles Que tenemos Tenemos que hacerlo Si no No permitan Que el sistema Les gane No permitamos Que el sistema Nos gane Tenemos que dar cuentas Al Señor De los hijos Que Dios Nos está dando Entonces no Quitémonos La pereza Quitémonos El desánimo Quitémonos La indiferencia Y la apatía Porque estos tiempos Verdaderamente Son muy peligrosos Y pues bueno Pues ya Eso es todo Lo que les quería comentar Pues vamos a pedirle A todas las mamis Que se puedan poner De pie El regalo Lo vamos a dar A la salida Por protocolo Pero La oración Si la vamos a hacer Así Aquí A todas Ponte de pie Si tú ¿Cómo dices? Sospechas Ay sí Hay gracias Sospechas que eres mamá Ponte de pie Si piensas que tienes Tres horas de embarazada Ponte de pie Nada No es cierto Bien que la aprenda Al apóstol ¿Verdad? Sus bromas Bien Damos gracias a Dios Deuteronomio 28 4 dice Que bendito es el fruto De nuestro vientre No hay hijos Malos No hay hijos Malditos No hay hijos Que hayan salido mal Simplemente A lo mejor Es un trato De Dios Con ellos Pero también A que tú y yo Nos movamos En un nuevo nivel espiritual Y que peleemos Así como somos Guerreras Para darlos a luz Peleemos Para verlos Cumplir el propósito Por el cual Dios los ha hecho nacer No te conformes mamá Con que sea un hombre O una mujer de bien Ellos tienen un propósito Profético Y un destino Que Dios le ha dado Y es servir al Señor Que reconozcan siempre al Señor Y que todos tus hijos Tus hijas Sean benditas en esta tierra Y así como lo dijo El salmista David Joven fui Y envejecido Y no he visto justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue pan Que tus hijos No pidan prestado Sino que ellos Presten A muchas naciones Amén Levanta tus manos Y vamos a bendecirte Padre te damos Muchas gracias Porque de verdad Es un honor Ser portadoras De vida Tú decidiste Crear al hombre Y a la mujer Varón y hembra Pero nos diste Este gran privilegio De ser madres Y te bendecimos Pero Señor Te pedimos También Porque cada mamá Aquí Señor Cumple el propósito Por el cual Dios Las ha hecho nacer Que no nos conformemos Que no aflojemos Padre En el camino Señor Para que podamos Ver a nuestros hijos Y nietos Sirviéndote Declarando Señor Que ellos son hijos E hijas Que cumplen El propósito Por el cual Tú los hiciste nacer Y si aquí Hay alguna mamá Que está orando Por un hijo Que esté en drogas O perdido en algo Aún en la cárcel Padre te pedimos Que tengas misericordia De estos hijos Y los atraigas Con tus lazos de amor Te bendecimos Señor Por permitirnos cumplir Este día tan especial Junto con nuestras familias Y quien haya perdido A su madre En estos tiempos De pandemia Ellos no son huérfanos Declaramos que tu amor Los abraza Y los hace estar firmes Para hablar Y declarar tus promesas A otras y nuevas generaciones En el nombre De Jesús Amén Y vamos a darle Un fuerte aplauso A todas las mamás Y nos gozamos mucho Gloria a Dios Al final En la entrada Les vamos a dar Un regalito Si tú estás ahí Abraza a tu mamá No hay nada De que COVID Y que es tu hijo Esto es tu mamá ¿Verdad? Algunos se nos paniquean No me abraces No esto Pero son tus hijos Es tu familia Damos gracias a Dios ¿Saben? Otro testimonio más Es que En Centro de Vida Nunca ha sido fuente Ni sitio de contagio Dios ha guardado Esta congregación Y sabemos Y sabemos que Lo va a seguir haciendo Porque fiel es Dios El que llamó A nuestros pastores Rey y Pati Y la obra de Dios Continúa Ayer graduamos A más de 30 niños En la colonia seminario El equipo de María José Como maestra Y el equipo Que estuvo ayudándole Miren La Biblia dice Que la mies es mucha Los obreros son pocos Bueno Y luego Luego le aumentan Y dice Y luego son flojos Pero no, no, no Esos son en otro lado Vimos De verdad El fruto Tan bendecido Del amor Que Marijó Tiene para con los niños Que nosotros Le dijimos Si no hubiéramos Venido nosotros O el pastor Rey Porque fuimos los tres Le digo Si nadie de nosotros Hubiera venido Esto Se hubiera hecho Así como lo hiciste Es la gloria De Dios Y sabes Dile a la persona Que tienes a un lado Dios te va a usar a ti Dios te va a usar a ti Te está usando a ti Amén Amén Somos una congregación De centro De vida No de muerte No de esterilidad Centro de vida Amén Y bueno Y bueno pues Ahora si pasemos También otra parte Muy bonita Que es La entrega De nuestros diezmos Nuestras ofrendas Si tú deseas un sobre Nos pueden ir ayudando En lo que vamos Leyendo la palabra de Dios En Malaquías Capítulo 3 Verso 10 Así como cuando nos aprendemos El salmo 23 Y ahora que estamos aprendiendo Los jueves Les invitamos Es presencial Tuvimos una reunión padrísima También con cuidado de niños Sabes Estamos aprendiendo los salmos Y así como te aprendes Esos versos También hay que aprendernos Este otro versículo Hay ese no El diez Huguito Que nos quieres dar a entender El verso 10 Ah fue caro Dice Trae todos los diezmos A la alfolía Y alimento en mi casa Y probadme ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré Las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros Bendición Hasta que sobre Y abunde Y el verso 11 Me gusta mucho Porque son dentro De las promesas Que tú y yo tenemos Y nos ponen el 11 Porfis caro El 11 Dice así Reprenderé también Por vosotros Al devorador Sabes que siempre hay alguien Que te quiere destruir Que estás prosperando Y ah Pero como muele Pero ah Como el Señor Lo vence Porque dice aquí Que Él va a reprenderlo Así es que Tus finanzas Y mis finanzas Son protegidas Con este acto De obediencia No pidamos protección Si no obedecemos Porque para esta promesa De las generaciones Amén Vamos a orar Padre Te damos muchas gracias Porque Primeramente Señor Sabemos que Cuando te obedecemos A ti Entonces Señor Todas estas bendiciones Señor Que vas a abrir Las ventanas de los cielos Y vas a derramar Bendición Que sobra Y abunda Se hace una realidad Y gracias Señor Porque en Centro de Vida Internacional Señor La prosperidad Y la bendición Fluye Y fluye Y fluye A cada día Señor Gracias Porque sabemos Que tú eres El que vas a reprender Por nosotros A ese devorador Que se levanta Cada día Para detenernos Pero gracias Por las situaciones Difíciles Porque nos haces Más fuertes Y nos levantamos Aún Con más fortaleza En el nombre De Jesús Amén Bueno Van a pasar Nuestros hermanos Hermanas Que tienen Ahora sí Que las canastas Y damos gracias A Dios Yo estoy muy contenta Porque Platicaba ahorita Con nuestro hermano Tavo Allá arriba En el desayuno Y platicábamos De lo que Dios De verdad Está haciendo Y algo muy Muy grande Se viene Para esta congregación Para tu familia Para mi familia En los ministerios Y pues Sin más preámbulo Recibamos Con un fuerte Aplauso Al Señor En la vida De nuestro hermano Tavo Que hoy Nos trae La palabra Dele Vemos ese fuerte Aplauso Al Señor Gloria Los niños Ya pueden pasar A su salón Si También está Debidamente sanitizado Pueden dejarlos Con toda paz Y tranquilidad ¿Cómo están? Bien ¿Todos bien? ¿Todos bien? ¿Sí? ¿En paz? ¿Dispuestos a escuchar La palabra de Dios? ¿Seguro? Amén Amén Ok Este Quiero nada más Un preámbulo Tantito Porque hoy es Caro ¿Tú me vas a hacer favor? Ok Ah que rico Gracias Muchas gracias Vamos a Proverbios 31 10 Me voy a adelantar Un poquito Ven ustedes Porque es 10 de mayo Mañana Y 10 de mayo Debe ser todos los días Porque debemos honrar A nuestro padre Y a nuestra madre Todos los días De la vida ¿Sí? Queda Ya se llevaron a los niños Pero Este Tal vez nosotros aquí También tengamos papá y mamá En mi caso ya no es así Ya están Con el Señor Afortunadamente Gloria a Dios Pero Este Todos los días Debemos honrar Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Porque su estima Sobrepasa largamente A la de las piedras preciosas El corazón De su marido Está en ella Confiado Y no carecerá De ganancias Le da Bien Ella bien Y no mal Todos los días De su vida Amén Todos los días De tu vida Si tú tienes un matrimonio Si tú tienes una pareja Si tú eres el hombre Tienes la responsabilidad De levantar a tu mujer Si tú sientes que tu mujer No es la ayuda idónea Que la mamá de tus hijos No es la ayuda idónea Este Volteate a ver Ve tu viga No veas Y el defecto de ella O qué le pasa Qué rara está Ay a lo mejor Este Se siente mal hoy ¿No? Por esas cosas físicas Que tienen No, 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 no Algo estoy haciendo mal yo Yo tengo que modificar Mi actitud Y Porque de ti depende Que sea ayuda idónea Dios no se equivoca Nosotros si podemos Cometer error Entonces Quiero que quede claro Si Que el corazón De su marido Está en ella Confiado Entonces Mujeres Felicidades Gracias a ustedes Nosotros podemos Edificarnos Como varones Y podemos edificar Un buen matrimonio Démosle un aplauso A Dios Por la vida De las mujeres Que están aquí presentes Amén, amén, amén Vamos a Mateo 6 5 Al 8 Por favor Si quieres ponerle Un título a esto Si estás tomando nota Jesús y la oración Y cuando ores No seas como los hipócritas Porque ellos aman El orar En pie En las sinagogas Y en las esquinas De las calles Para ser vistos De los hombres De los hombres De ciertos digo Que ya tienen su recompensa Siguiente Siguiente 6 Por favor Más tú O sea nosotros Si Esto es para nosotros Cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu padre Que está en secreto Y tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará en público Siguiente Por favor Y orando No uséis vanas repeticiones Como los gentiles Que piensan Que por su palabrería Serán oídos 8 No os hagáis pues Semejantes a ellos Porque vuestro padre Sabe de que cosas Tenéis necesidad Antes Antes Amén Que vosotros le pidáis Amén Ok Vámonos despacito Ok Y cuando ores No seas Como los hipócritas O sea Dios Aquí te está pidiendo Que no finjas Si Que no Te alborotes Y te pongo otra Desea Aquí lo que el padre desea No que la gente sepa Que que católico Que cristiano O que budista eres O que tal Lo que quiere es que Tú le entregues tu corazón Y sabes como lo vas a lograr Humillándote a el Entonces primer Punto Te tienes que humillar Ante el señor Si Y No hay oración Que tenga fuerza Si no hay fe Tú tienes que saber A quien le estás pidiendo Tienes que tener fe En el señor Y que le digas Padre Yo sé quien eres tu Ahora Como lo vas a conocer Si no lees Si Alguno trae su biblia hoy Física Si La abrieron No rechinó No Amén 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 Eso es muy bueno Es señal que la usan Eso es muy muy bueno Entonces Sigan aprendiendo De la palabra No necesitas leer mucho Lee Un versículo Dos Tres versículos Un capítulo Y dale vuelta A ver Que quiso decirme el señor Con esto Como estuvo Amén Y ahorita les doy Eso Porque no debes hablar Para ser visto Por el hombre Si No quiere decir Que solo debamos Orar en privado Es muy importante La oración Si Con tu familia Necesitas orar Con tu familia Para que tú Los levantes Un gran principio Es orar Cuando están los alimentos En frente Pero no se trata De repetir Nada más Bendecimos estos alimentos En acción de gracias En el nombre de Jesús Amén Y pum Y ya A comer Si no Tienes que educar A tus hijos Lo que dijo Lore Es muy importante No Tómenlo seriamente Y si tienes sobrinos Hazlo así Y yo tengo muchos amigos Que no están No están en cristianismo Y sin embargo Se burlan un poco de mí Y a veces un poco más Pero no me importa No tengo ningún problema Y que creen Que ha venido pasando Oye Oye Tavo No vas a orar esta vez Si Oye Yo la oramos Si Sale Entonces Algo estamos logrando Ya con la gente Tienen todos 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 Los este Los que se dicen Que si son Y los que no son Y los que Yo tengo mi propia fe Y etc Están hechos bolas Si No te preocupes Todos tienen necesidad De escuchar la palabra Todos tienen ahí Un hueco muy grande Odres Los odres ahí están Si Y hay que llenarlos Muchos están llenados Si Llenos perdón Este De 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 chamucos Y de cosas Pero salen Salen con la presencia Del Espíritu Santo Entonces Lo primero que Dios desea Es que te humilles Lo segundo Desea Que utilices tu fe Si La fe Es como un músculo Por eso le puse aquí utilizar Si no la utilizas Se vuelve flácido No me volteen a ver a mí Volteen a ver otro lado Por flácido Si Ok Entonces Dense cuenta De que poco a poco Te vas aflojando ¿Por qué? Porque no estás utilizando tu fe Tienes que ponerte firme En la palabra de Dios Para que tus oraciones Sean escuchadas Si Tercero Que le expreses Con el poder de tu boca Dice El padre ya sabe Que cosas tenéis necesidad A ver si ya sabe Para que le digo Ya sabe ¿Por qué? Porque quiere que te humilles Quiere ¿Sí? Quiere que Tú le expreses Porque quiere sentir El poder Que te dieron Por gracia somos salvos Pero la gracia implica poder Tienes poder Tú Tienes poder En tu boca Para bendecir Y desafortunadamente Para maldecir ¿Sí? Aguas Aguas Si se te salió Arrepiéntete Si ofendiste Pide perdón No te preocupes Tampoco te flageles No tiene ningún sentido Perdón Si la persona No te recibe El perdón No te preocupes ya Si lo hiciste de corazón Entrégaselo al Señor Y pídele que te perdone Amén Entonces ¿Sí? Tienes poder Te humillaste Estás utilizando la fe Y la cuarta Que es la que más se nos olvida ¿Sí? ¿Cuál creen ustedes Puedes que sea la cuarta? Ok Escucharlo a Él Le pides No sé Van Van al banco O van a un lugar Van a hablar con un Señor Le dicen Oiga necesito abrir una cuenta Este Y si no hay alguien respuesta ¿Saben si lo escuchó o no? Y ahora con el tapabocas ¿Eh? ¿Me puede repetir el número? ¿Eh? No Así estamos todos peleándonos Ahí en la ventanilla Tienes que tener certeza De que Dios Si te escucha Pero tienes tú Que escucharlo a Él La oración es un diálogo Maravilloso Con el Todopoderoso Con el Rey de Reyes Con el Señor de Señores Dale un aplauso al Señor Por favor Entiéndanlo Con quien están hablando Amén No debemos ¿Sí? Más que entender una cosa Que la opinión de la gente Si no va de acuerdo Con la palabra de Dios No le hagas caso Escucha ¿Sí? Puede ser un muy buen consejo Pero si no está alineado A la palabra ¿Sí? Bendícelo ¿Sí? No te preocupes Bendícelo ¿Sí? Pero no tienes que hacerle caso Hazle caso a la palabra de Dios Y ahí recibirás la recompensa Amén Repito Te tienes que humillar Ante al Señor ¿Sí? Los gentiles pueden hacer Muchos A ver Vamos a hacer una prueba A ver ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Esas son las vanas repeticiones ¿Sí? ¿Sí? Este Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro ¿Qué más hijito? Quiero saber de ti ¿Sí? Ahí están Y están Padre nuestro Que estás en los servicios científicos Y siguen No es así Es una comunicación Vean A la tercera vez ya se aburrió ¿Sí? Y fue gentil Porque me escuchó Imagínense Que se avientan ¿Cuántas bolitas tienen? Bueno no importa Las bolitas que tengan Y ahí están Duro y dale Duro y dale Duro y dale Pues salen igual Porque no avanzaron En la comunicación Con Dios Y Dios desea De todo corazón Que tú te comuniques Con Él Con el Todopoderoso Con el Padre ¿Amén? Y el que intercede Por ti Las peticiones van Directamente al Padre Y el que intercede Por ti El abogado El que dice Padre Lo está haciendo bien Vamos a darle Es Jesucristo Nuestro Señor Ahora Es que estoy Con afanes Estoy perdido Espíritu Santo ¿Estás tú aquí conmigo? Por favor Tómame de tu mano Espíritu Santo Tómame Llévame tú en esta oración Quiero ser escuchado Dame esa oportunidad Señor ¿Sí? ¿Amén? ¿Cuánto va Que te la da? ¿Cuánto va A que todos Ahora Viene una cosa muy importante ¿Sí? Los afanes ¿Sí? ¿Qué quedamos En la última prédica? ¿Qué haces Con los afanes De este mundo? Qué difícil Se las puse A todos nos pasa Ok ¿Has regalado algo En tu vida? ¿Sí? ¿Le pones moño Cuando regalas? ¿Sí se acuerdan? Entonces Pon todos tus afanes Todas tus preocupaciones En una caja bonita ¿Sí? Llénala Llénala No dejes nada pendiente Ponle un moño Extraordinario Y sabes qué Entrégaselo al Señor ¿Sí? Entrégaselo al Señor Estaba yo dispuesto A no repetir Pero ¿Ya son de quién? Si ya los regalaste ¿De quién son? ¿A quién se los regalaste Al Señor? ¿Para qué? ¿Para qué te ayudo? ¿Sí? Porque el que da y quita ¿Qué versículo es ese? No hay ¿Verdad? ¿Sí? Ok Entonces ya no Los recojas Ya déjalos allá Ya los tiene Él Y tú ponte en paz Ponte en oración ¿Sí? Si no te está saliendo la oración En ese momento Odres nuevos Esta 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 Este Alabanza que acabamos de escuchar La que quieras La que quieras ¿Sí? Los que están en alabanza Más fácilmente lo pueden hacer Pero todos Dios no escucha tu tono Sino escucha tu corazón Amén Amén ¿Vamos bien? Ok Entonces que quede claro Dios responde a la fe ¿Sí? No a la palabrería No a la palabrería Ahora Tampoco Te va a servir La actuación ¿Sí? Oh Padre querido Es que no puedo Madre Padre No Es tú y Dios No le Ahora Te emocionas Que padre Porque estás hablando con la ocasión Que bonito Si hazlo Si hazlo Pero hazlo De corazón Eso es lo que el Señor ve Amén Dios nos instruye a no ser hipócritas Por favor Sé Directo con Él ¿Sí? Sé íntegro Él lo va a apreciar muchísimo ¿Sí? Y quiero darles unos principios De la oración En la del Padre Nuestro ¿Sí? Les acabo de decir El Padre Nuestro En el catolicismo Se repite Y se repite Y se repite Pero no le damos la importancia Que tiene ¿Por qué? Porque no la analizamos No escudriñan la palabra Y aquí venimos a escudriñarla Entonces vean como dice Padre Nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre O sea Ya lo estás poniendo En el lugar que Él está Padre Nuestro Que estás en los cielos ¿Sí? Y aquí viene algo muy importante Venga a tu reino Y que se haga tu voluntad ¿Sí? Como en el cielo Así también en la tierra Vean ustedes ¿Cuál es el poder de Dios? ¿En dónde está el máximo poder de Dios? En el cielo Ahí reina Totalmente Por eso tú le pides Para que se vaya tu Tu petición Tu oración Se vaya directamente al cielo ¿Sí? Y le estás pidiendo Que ese poder Porque para eso estamos aquí Y ahorita lo voy a explicar Ese poder que tiene Llegue directamente aquí Y se haga su voluntad Así como en el cielo Aquí en la tierra El poder que tiene Dios aquí Está limitado ¿Sí? Y por eso te necesita Tú tienes que ser un gran obrero Un obrero de Dios Para hacer la voluntad Por alguna razón Y para algo te creó Dios ¿Sí? Estás creado Tienes un manual ¿Sí? Manual del que te creó Del fabricante Gracias Manual del fabricante Tienes el manual del fabricante Aquí Tú tienes que saber Cuál es el propósito Por el cual Dios te creó Entonces Éntrale por ahí Y di Ok Yo deseo Pero hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra Le estás abriendo Al Señor el poder Porque lo va a hacer A través tuyo 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 Y de todos nosotros Si el chamuco se quiere meter Puede despertar a alguien Lo pisas ¿Sí? Lo pisas Y lo acabas Amén Él está abajo de tus pies No permitas No permitas Por ningún motivo ¿Sí? Que penetre Ni en tu vida Ni en la vida Ni en tu casa Ni en la vida de tu familia En ningún lado Ni en tu trabajo Tú tienes todo el poder Porque la gracia Como lo dije al principio La gracia está En el poder también La gracia Por gracia somos salvos Somos salvos Pero la gracia también Nos dio el poder Del Espíritu Santo Que mora en nosotros Amén Vamos a darle un aplauso Al Señor Para que Que entendamos Jesús dio esta oración A los discípulos Antes De que su cuerpo Fuera glorificado El Padre nuestro ¿Sí? Por eso después Ya viene En el nombre de Jesús Ya cuando Eso fue un principio ¿Sí? Pero Como está conformada La oración El escrito Del Espíritu Del Padre nuestro ¿Sí? Es una guía Para que tú te apoyes No tienes que repetirla igual Pero apóyate Sobre esa Cuando estés confundido Quita tus afanes Quita tus afanes Para que puedas tú Ponerte en contacto Si tienes afanes Ya te dije Apúntalos Ponlos en la cajita Y mándalos Hasta que Entrégaselos al Señor Amén ¿Sí? Toda la oración Debe ir al Padre Toda la oración Debe ir al Padre ¿Sí? Jesucristo va Interceder por nosotros Por supuesto Y el Espíritu Santo Nos va a acompañar Debemos poner El reino de Dios Primero Debemos poner El reino de Dios Aún Antes que nosotros ¿Sí? Efesios 3 14 Por favor 3 14 Porque vean Por esta causa Doblo mis rodillas Ante el Padre De nuestro Señor Jesucristo De quien toma Nombre toda la familia En los cielos Y en la tierra Y Mateo 6 25 Por favor Por tanto Os digo No os afanéis Por vuestra vida Que habéis de comer O que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo Que habéis de vestir No es la vida más Que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido Y vamos A Mateo 6 31 33 Vean aquí como dice No os afanéis Y en el 6 31 33 ¿Qué dice otra vez? ¿Qué dice otra vez? ¿Qué dice? Ok Lo repite dos veces Debe ser importante Entonces Pues diciendo ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? El siguiente Por favor Hasta el 33 Porque los gentiles Buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial Sabe que tenéis necesidad De estas cosas El siguiente Más buscad Aquí viene Primeramente El reino de Dios Y Su justicia Tienes que ser justo Y Todas las cosas Estas ¿Qué? Serán añadidas ¿De qué te preocupas? ¿Para qué te preocupas? Ya está ¿Sí? La más que alíneate Con la palabra de Dios Para que esto Se te dé Para que tus oraciones Sean escuchadas Es de suma importancia Que tus oraciones Sean escuchadas ¿Sí? Viene un tema Por la cual también Muchas oraciones No son escuchadas El perdón ¿Sí? Apúntalo bien claro En tu corazón Tengo que perdonar Tengo que aprender A perdonar Es imposible Que tú puedas creer Que Jesucristo Nuestro Señor Murió en la cruz Se llevó Murió por ti Se llevó Todo lo sucio Lo malo ¿Sí? Lo perverso Se lo llevó Y lo clavó ahí Y aparte Tus enfermedades Las que venían Y las que se iban Las que podrías llegar A tener También se las llevó ¿Sí? Y cómo lo vas a hacer Si tú no eres capaz De Perdonar Si tú no tienes Esa capacidad No puedes entender Humíllate Es parte de una humillación Voy a confiar en ti No sé si Alguien En la oficina O en el trabajo En casa O alguien Te cae Gordo ¿No? Te cae mal ¿Sí? ¿Sí? Debes Pero Si hay alguien así No, no volteen a ver a un lado Ya están volteando a ver a un lado Volteen para el frente ¿Sí? Por favor Aquí todos poniendo atención Muy bien ¿Sí? Debemos aprender a perdonar Pero ¿saben qué pide? El Señor ¿Sí? Que oremos por esa persona O sea No simplemente la perdonas Sino aparte Vas a tener que orar ¿Sí? ¿Por qué? Porque la falta de perdón Estorba tus oraciones Y Jesucristo todavía Se fue un paso Todo Y más adelante No te cae bien ¿Tú sientes que está mal? ¿Sí? Y luego muchas veces piensas Que la que está mal Es la otra Persona Y ¿sabes qué pasa? Bolas El que está mal es uno Y dices Hay en la torre Entonces no era ella No era esta persona Era yo Qué pena Pues cómo no se va a sentir Y eso Es en donde La palabra de Dios Te redargulle Y te da sabiduría Y te da La inteligencia De lo más alto Y si no La tienes ¿Qué crees que puedes hacer? Pedirla En oración ¿Y qué va a pasar? Te la va a dar A manos llenas ¿Y en dónde vas a encontrar La respuesta? Porque se nos olvida La pedimos Y nos avanzamos Lamentamos Ya la pedí Ahorita me va a llegar Aquí está la respuesta Escucha la palabra de Dios Lee la palabra de Dios Actúa conforme La palabra de Dios Eso es caminar En santificación ¿Sí? Luego viene otro punto Pide Y se te dará Vamos a Mateo 7 Del 7 al 11 Por favor Si después de esto Les queda duda Ahí me dicen 7 7 Por favor Y también esa está buena No juzguéis Esa también nos sirve Pedir ¿Y qué pasa? Buscad ¿Y qué pasa? Llamad Muy bien Sí Lo dijeron muy rico Otra vez Porque creo que no quedó claro Quiero que penetre tantito más Por favor Ayúdenme Pido Y se me dará Busco Y hallaré Muy bien Síguele, síguele Llama y qué Y se abrirá Ok Adelante Porque todo aquel que pide ¿Qué pasa? Mago Sí Y el que busca Y al que llama Amén Sigue, sigue, sigue 8 ¿Qué hombre hay de vosotros Que si su hijo le pide pan Le dará una piedra? Siguiente O si le pide pescado Le dará una serpiente 11 Pues si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dádivas A vuestros hijos ¿Cuánto más Vuestro padre Que está en los cielos Dará buenas cosas A los que le piden? ¿Cuánto más? ¿Tienen duda realmente? Si piden Nada más que hay que pedir Claro Hay reglas Nuestro Dios Es un Dios de orden Debemos entenderlo Debemos vivir en orden Si vivimos desordenadamente Desordenadamente Es muy difícil ¿Sí? Él te necesita En este mundo Para que toda la gente Sea salva Tú tienes un propósito No necesariamente Tienes que predicar No necesariamente Tienes que hablar Con tu comportamiento Mucha gente Podrá decirte Y acercarte Yo quiero saber Algo que tú tienes Y ahí es cuando dices Ah caray Pero no te van a glorias La gloria es para Dios Ten cuidado Amén Muchas veces Y aquí viene un problema Que nos sucede a todos Me incluyo ¿Sí? Nos ponemos negativos En duda E incredulidad Y no obtenemos Lo que estamos pidiendo ¿Por qué? Porque lo estamos cancelando ¿Por qué? Por culpa de uno ¿Por qué? Porque está escuchando Uno al mundo No hombre ¿Cómo? ¿No? Este Mejor ya sé lo que voy a hacer En vez de pedirle a Dios Voy a comprar un cachito De la lotería Voy a eso ¿No? ¿Sí? Y ahí se va Ya cambiaste de tema O Hijo Es que le pedí al Señor Y pues Yo creo que No Estás cancelando La fe Es sumamente importante Un músculo Que ejercitas ¿Sí? Señales un músculo Eso ¿No? Para que vean ¿Sí? ¿Eh? ¿Por qué? Porque lo ejercita Está en forma ¿Por qué no nos ponemos En forma espiritual? Para que no nos falle nada Pide y se te dará ¿Qué más promesa es para ti? ¿Sí? Si tú eres capaz de darle ¿Sí? Dar Este Tus diezmos Tus ofrendas ¿Por qué? Porque también eso es Una cosa importantísima Y voy a hacer un paréntesis ¿Alguien de ustedes aquí Tiene un socio En un negocio o algo? ¿Amén? ¿Nadie? ¿Nunca ha tenido nadie un socio? ¿Sí? Un socio ¿Alguien más? ¿No? ¿Nunca? ¿También? Amén Muy bien ¿Sí? ¿Qué pasa? Llegas a un arreglo con él ¿No? Le dices A ver Vamos a mitas O Yo treinta y tú setenta Etcétera, etcétera ¿No? Y empieza a caminar El negocio Y llega a la repartición De la lana Dices Pues yo treinta Y tú setenta Órale Ok ¿Sí? Con Dios debe ser lo mismo Nada más que Dios no te dice El treinta Te dice Te voy a dar el noventa por ciento De todo lo que tú recibas Te voy a dar el noventa por ciento Invítalo Como socio ¿Sí? Él te pide el diez por ciento nada más ¿Sí? Pero aparte te promete Que te lo va a multiplicar Pero aparte Te dice Recíbelo Primero tú Y de ahí me das ¿Sí? Nada de que la cuenta Y que va encomunado Y que tú no ¿Sí? Y Las puertas Las ventanas De los cielos Se van a abrir ¿Por qué? Porque estás Haciéndole caso A tu gran socio ¿Sí? Eso se nos olvida Por eso a veces Nos cuesta trabajo Y nos pasa Como bolsas de payaso Y dice uno Y dice dos Y nos da mucho miedo ¿No? Y dice tres Y ahí saca uno De uñita ¿Por qué? Porque creemos que no Porque no tenemos fe No sabemos que es el mejor socio Que hay en el mundo En el mundo espiritual Aquí está lleno de socios Que muchas veces te bailan ¿Sí? Muchas veces te bailan Él jamás Él aparte te va a bendecir Para que sigas recibiendo ¿Por qué? Porque cumpliste Con lo mínimo Que Él te pidió Pero estás alineado Entonces no tengas miedo De soltar tu diezmo No tengas miedo De ofrendar ¿Sí? Es un dinero Que estás invirtiendo Con el socio Más importante Que puedes tener En tu vida Y también es que Ten paz Ten paz ¿Amén? ¿Sí? Y aquí viene algo ¿Sí? ¿Te cae gorda La persona de la oficina? Todo eso ¿Sí? Tienes que orar Por tus enemigos Orar por mis enemigos ¿En dónde dice eso? A ver Vamos a Mateo 5 44 y 45 Por favor Pero yo os digo ¿Quién lo dice? Es Mateo Son los evangelios ¿Quién lo dice? Jesús Amad a vuestros enemigos Amad a vuestros enemigos Que difícil Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen En la torre Y orad Por los que os ultrajan Y os persiguen ¿Sí? Algo más sencillo quieren ¿No? Pero esto es lo que impide Muchas veces Que nuestras bendiciones No lleguen Nuestras peticiones ¿Sí? Que las bendiciones Que están aquí escritas Y es bien sencillo hacerlo ¿Eh? Se los digo Una vez que ya cambia Porque ya tu carne La quitas La haces a un lado Y dices Es que esto es lo que me pide Dios No se tiene que enterar La otra persona Ni siquiera Nada más La bendices Yo he visto cambios Palabra No me puedo atrever A estar aquí parado Si no he pasado por eso Ahora La persona sigue En mucho Y casi igual Les quiero decir Pero cuando se me vuelve a poner Y me insulta y todo A ver Me da coraje Por supuesto Que me da coraje ¿Sí? Y me dan ganas de otras cosas Pero digo No, no se vale ¿No? ¿Sí? Y entonces ya me pongo Y me pongo El al Padre Todopoderoso Yo te pido Señor Te pido ¿Sí? No voy a dar su nombre Ya lo iba a decir Por esta persona Padre ¿Por qué? Porque pues Ella no te conoce Señor Pero tú nos pides Que oremos eso ¿Sí? Y te pido también por esta Y te empieza a salir un chorro De que tú piensas Que no tienes enemigos Que todo está en paz Y empiezan a salirte Y a salirte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te estás limpiando Pero ¿saben qué es lo más importante? ¿Qué creen que sea lo más importante Después de esta oración? Que estás permitiendo Al Espíritu Santo Que actúe en la otra persona ¿Por qué? Porque tú se lo estás pidiendo Porque está ofendiendo A un hijo de Dios Que está alineándose al Señor Entonces te está dando Un camino Para que tú tengas paz ¿Sí? Y llega la persona Hola Ay caray ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Bendiciones Ay gracias Gracias Llevas toda la vida Diciendo bendiciones Y en ese momento yo Gracias por tus bendiciones Amén Y todos decimos Amén ¿Sí lo creen? ¿De veras? Amén Amén Y Otra cosa muy importante ¿Sí? No se me cansen Son cosas importantes Vamos a Mateo 9 36 al 38 Y al ver las multitudes Jesucristo Tuvo compasión de ellas Porque estaban Desamparadas Y dispersas Como ovejas Que no tienen pastor Siguiente Entonces dijo A sus discípulos A la verdad La miez Es mucha Más los obreros Pocos Y ya dijo Linda Que hay unos que dicen Que los obreros Flojos Pero aquí es Entonces ¿Quiénes son las miez? ¿Sí? Son las gentes Que no están aquí El día de hoy Y que no han venido Haz un esfuerzo Haz un esfuerzo Haz un esfuerzo De veras vale la pena Entrégaselo a Dios ¿Sí? Él te va a recompensar No le vais a pedir recompensa Por hacer lo que te corresponde hacer No le vais a pedir recompensa Por lo cual te creó ¿Sí? Pero Entrégaselo de corazón Y siéntete orgulloso De que estás cumpliendo Con la palabra de Dios Es importante Esto Que el Señor ¿Sí? Nuestro Padre ¿Sí? No va a salvar a los perdidos Porque ya los salvó Jesucristo Ya son salvos Lo único que tienen que hacer Es conocer de la palabra ¿Y sabes quién nos tiene que guiar a eso? Nosotros Nosotros tenemos Que ser El vehículo El instrumento De Dios Hay instrumentos ¿Sí? De bronce Hay instrumentos De oro Debe haber instrumentos De platino Tú escoge El que quieras ser Para el Señor Para que tú seas El instrumento Adecuado Para salvar almas Ahora Cuando se trata De tu familia Puedes reclamar Su salvación Vamos a Hechos 16 31 Por favor No pasa nada Nada Es un placer Es un placer Hechos 16 31 Por favor Ellos dijeron Cree En el Señor Jesucristo Y serás salvo ¿Quién y quién? Tú y mi casa ¿Quién y quién? Yo y mi casa Eso Yo y mi casa Cree Entonces Aquí Te van a dar los elementos No estás tú solo No estás tú sola ¿Sí? Aquí estamos Ya estás unido Con Jesucristo Y Él va a hacer La obra Siempre y cuando Tú estés alineado ¿Sí? Siempre y cuando Se hace un ejemplo ¿Sí? Si eres un desgarriate Pues algo anda mal Tienes que alinearte A la palabra de Dios ¿Amén? Entonces Queda claro Que el Señor Entregó ¿Sí? Entregó El poderío De este mundo Adán Y Adán Falló ¿No? Vamos a Génesis 1.18 Para que me entiendan Génesis 1.18 Por favor O sea Dios creó A Adán Para ser el Dios De este mundo Y tener dominio Sobre las obras De sus manos ¿Sí? Fíjense como Dios Le entrega a Adán ¿Para qué? Para señorear En el día Y en la noche Y para separar La luz De las tinieblas Y vio Dios Que era bueno Perdón Creo que Es El versículo Aquí está Aquí lo tengo Ah ok 28 No 18 Y vean Como Dios Los bendijo Y los bendijo Dios Y les dijo Fructificad Y multiplicados Llenad la tierra Y so Juzgadla ¿Les dio poder o no? ¿En dónde? En la tierra Amén Y señoría En los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias Que se mueven sobre la tierra Le dio todo el poderío a Adán ¿Y qué hizo Adán? Se lo entregó A la serpiente Que era el diablo ¿Sí? Ok Dios es un Dios de orden Dios por eso No puede intervenir aquí Y esa es la razón Por la cual El Padre nuestro Tiene un gran poder Le estás pidiendo Hágase tu voluntad ¿Sí? Así como es en el cielo Aquí en la tierra Aquí le estás pidiendo tú ¿Y qué pasa? Allá puede entrar ¿Por qué? Porque Jesucristo Murió en la cruz Por nosotros Para redimirnos De todo pecado De toda maldición Tú El chamuco No tiene ningún poder Sobre nadie De los que están aquí ¿Ya todos han recibido Al Señor aquí? ¿En su corazón? ¿Todos? Alce la mano ¿Quién no? Por favor ¿Quién no? ¿Nadie? Amén En la mañana Sí hubo una persona ¿Sí? Que tenía un nombre Muy bonito No era Jesús Que era el más bonito Se llamaba Octavio Y estoy a sus órdenes Bueno casualidad Casualidad ¿No? Amén Entonces ¿Queda claro? ¿Sí? Amán Adán Cometió traición Romanos 5.14 Por favor Voy a pedir varios Para que quede claro ¿Por qué tenemos que actuar? Romanos 5.14 No obstante Reinó la muerte Desde que Adán Hasta Moisés Aún En los que no pecaron A la manera de transgresión De Adán El cual es figura Del que había de venir Es muy bonito este ¿Sí? O sea La muerte llegó Porque ahí fallamos ¿De acuerdo? ¿Sí? Falló Adán ¿Sí? Y también Y sigue Y sigue Pero Vean cómo viene al final El cual es figura Del que había de venir ¿Cuál es la figura Que había El que debía venir? Jesucristo Jesucristo nuestro Señor El segundo Adán ¿Amén? Ponte en paz Cree Confía Confía Es domingo Mañana es día de las madres ¿Sí? Regala afecto No, no es cierto No, no es cierto ¿Sí? Entonces Todo lo pusiste Debajo de sus pies Adán entregó El arrendamiento De la tierra A Satanás Segunda De Corintios 4 4 Por favor 8 8 En los cuales El Dios Está escrito Con minúsculas ¿Por qué? Porque habla de este mundo En los cuales En los cuales El Dios de este mundo Cegó el entendimiento De los incrédulos ¿Para qué? ¿Para qué? La luz del Evangelio De la gloria de Cristo El cual Es la imagen De Dios ¿Ok? Hay gente que no te entiende ¿No? No entiende ¿No? ¿Alguien habla ruso Aquí? Ahorita ¿No? Si alguien te habla en ruso Pues no le entiendes ¿No? ¿Sí? Entonces Nosotros somos Los escogidos ¿Sí? Porque aparte Dios te escogió a ti Es un gran privilegio Debes sentirte orgulloso Creo que no oyeron bien Dios te escogió a ti ¿Sí? Me escogió a mí ¿Para qué? Para que pudiéramos Predicar El Evangelio Y nos hizo sus hijos ¿Sí? Entonces Queda claro Que Dios No puede meterse Directamente ¿Sí? En la tierra Legalmente Lo tiene que hacer A través tuyo Y Él te necesita ¿Sí? No esperes A que te meta En la boca de un pescado En la panza de un pescado Ni que eso Mejor haz lo que tienes que hacer ¿Para qué estás aquí? Siéntete confiado ¿Sí? Conocenses 1.13 Conocenses 1.13 Antes de esto Conocenses 1.13 Mientras tanto Dios en su misericordia Proveyó Un medio de redención Para el hombre A través de Jesucristo El enemigo El enemigo Te están invitando Te están invitando Te están invitando Ya estás invitado Eres salvo Pero ¿Sí? Si haces más cosas Vas a gozarte aquí Todos los días De tu vida El objetivo es tener Ese gran gozo ¿Sí? ¿Sí? Cuando ores ¿Sí? Cinco minutos tengo Cuando ores Cree que recibes Cuando oras Mateo 21 18 al 22 Por favor Ya con esto concluimos Mateo 21 18 al 22 Por la mañana Volviendo a la ciudad Tuvo hambre Adelante Al 22 Y viendo una higuera Cerca del camino Vino a ella Y no halló Nada En ella Sino hojas Solamente Y le dijo Nunca jamás Nazca de ti fruto Y luego se secó la higuera Amén Viendo esto Los discípulos decían Maravillosos ¿Cómo es que se secó Enseguida la higuera? Siguiente Respondiendo Jesús les dijo De cierto os digo Que si tuvieres fe Si tuvieres fe Di Yo tengo fe Yo tengo fe ¿Sí? Y otra cosa importante Y no dudares ¿Sí? No hay que dudar hermanos No solo haréis esto De la higuera Sino que Si a este monte Dijeres Quítate Y échate en el mar Será hecho ¿Amén? Ok Jesús Está hablando Acerca de la oración Y de la fe Es algo que va conjunto Mantente firme En la oración ¿Sí? Mantente firme En la oración ¿Sí? Y cree esto Por favor En Marcos 11 24 Por tanto Os digo Que todo lo que Pidieres orando Creed que lo Recibiréis Y os vendrá ¿Sí? ¿Qué pasa hermanos? ¿Sí? ¿Qué pasa? Si tú Alguien ha pedido Algo por Uber O se ha subido Un Uber Eats Y todo eso Que está de moda De HL ¿Sí? Creo que sí ¿Verdad? ¿Sí? Pues que nos acaba De poner un ejemplo ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo pides Te dan un número De guía Y les ha llegado Algo a su casa Un correo Una carta ¿Sí? Ya te mandé la carta Ya te mandé esto Y si lo creemos ¿No? ¿Sí? Igual Ora Y cree que lo vas a recibir ¿Sí? Quédate por favor Quédate con esto Concluyo Armando ¿Sí? Quédate con esto Quédate con Que la fe Y la oración Van en una sola ¿Sí? Que no vas a dudar Que no vas a dudar Dí conmigo No voy a dudar Tengo fe en Dios Tengo fe en Dios Tengo fe en Dios No voy a orar No voy a dudar Me voy a poner a orar ¿Amén? Amén Muchas gracias Muchas gracias Voy a orar Amén Al Padre Fuerte aplauso Porque es para el Padre Mételo en tu corazón Mételo en tu corazón Que se quede Que no saliendo de aquí Se olvide Padre Todopoderoso Bendigo A esta gran familia De Centro de Vida Internacional Bendigo a mis pastores Bendigo a estos gratos momentos Que nos permites Padre Estar contigo Gracias Señor Si pónganse de pie Para Si no puedes ahorita orar Por lo menos levanta tus brazos Si agradecele al Señor Pide por tu mami Si es que vive Pide por tus hijos Mami Para que Para que estén alineados Con la palabra de Dios Si ponte en paz Permite Ya le regalaste al Señor Todos tus afanes Si Todo lo que te molestaba Si La señora gorda De la otra esquina También a la flaca A la regular A todo mundo A la que te caiga gorda No es físicamente Si no ya la perdonaste Vas a orar por ella Vas a permitir Que Dios Este contigo Todo el tiempo Que el Espíritu Santo Si Que tiene tendida su mano Tu tómalo 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 En este momento Y permite Que Él te guíe Que te guíe En todo momento Y en toda verdad Porque esa es la gran palabra De Dios Los bendigo en el nombre Poderoso de Jesús Los bendigo Gracias 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 Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Mi milagro Recibiré Y sé Que transformado Yo seré Yo seré Con mi fe Alcanzaré Con mi fe Te tocaré Tu caminar Te mueves Entre el pueblo Trayendo sanidad Yo seré Que estás aquí Siento tu caminar Te mueves Te mueves Entre el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe Me alcanzaré Alcanzaré Con mi fe Con mi fe Te tocaré Te tocaré Mi milagro Recibiré Y sé Que transformado Yo seré Con mi fe Con mi fe Mi fe Te tocaré Mi milagro Recibiré Y sé que transformado yo seré Y sé que transformado yo seré Y sé que transformado yo seré Le damos otro fuerte aplauso al Señor Jesús Que Él escucha y está atento A la voz y al clamor de sus hijos Gracias Dios Eres un Padre espléndido, maravilloso Señor Jesús Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, sus familias Es una semana de mucha bendición Le damos gracias por las mamás, ya oraron hace un momento por ellas Queremos pedirles que con, bueno, un poquito no tan presionados Podamos salir, si podemos dejar que salgan algunas personas primero Está bien porque en la entrada les van a dar a las mamis Un regalito de parte de la congregación, del Ministerio de los Niños Y del Ministerio de Cunas Entonces, bueno, gracias a Dios, gracias Gracias por ellos, por estos ministerios, las maestras Y como lo van a estar recibiendo en la entrada No queremos que se aglutine Así que vayan pasando poco a poco O si ya te tienes que ir y no viene tu mamá O tú no eres mamá aún Puedes pasar a retirarte Y los demás pueden pasar, las mamás pueden pasar por su regalito Ah, también Tavo y Yola nos traen una cortesía bonita para las mamis En la entrada lo vamos a recibir Le damos también un aplauso de gratitud a Octavio y a Yoli Que con cariño traen este regalo para todas las mamás Y ahora sí, que la paz de Dios sea con ustedes Despídense alrededor cuatro o cinco personas Con un bye bye, con un sayonara, con un orboa, con un arrivederci Con un hasta pronto, que la paz de Dios sea con ustedes Que la paz de Dios sea con ustedes